Hola, acompáñame a visitar este apartamento en el oasis de Cristales, aquí en la carrera 38, abajo de Camelot y de Avalon, aquí en la entrada una sala comedor y tenemos además una cocina integral, muy bien ventilada, iluminada, comedor. Vista hacia el estadio y a zonas verdes acá en el barrio Cristales. Por otra parte tenemos, después del acceso, una sala de televisión y tenemos dos habitaciones auxiliares, comparten este baño social y la habitación principal que tiene balcón independiente y que tiene además el baño y el vestidor.